No puedes contar otra vez ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre un SUV subcompacto y un SUV compacto? Pues justo eso es lo que hoy te vamos a compartir aquí en seminuevos.com para que tengas la mejor información y tomes tu mejor decisión de compra Hoy te voy a hablar de dos SUVs coreanos que buscan darte mucha seguridad, mucho equipamiento y también un precio de venta bastante competitivo Por un lado tenemos a un Kia Soul 2021 que cuesta 319.800 pesos Y del otro lado un Hyundai Tucson 2017 que cuesta 375.000 pesos Y quizás te preguntes, y muy válido, ¿por qué la diferencia en precios si Tucson tiene más años de uso? Y es porque sencillamente son de segmentos diferentes Comencemos con el más pequeño, el Kia Soul 2021 que lo repito cuesta 319.800 pesos Y es justo el que estás viendo en tu pantalla Esta es la primera versión de equipamiento Pero a pesar de esto, el Kia Soul para mí siempre ha sido un vehículo infravalorado y lo he dicho en diferentes videos Quizás no se vea tanto por las calles o no se venda tanto por el diseño polémico bastante cuadrado Pero este tipo de productos es un segmento específico que en México no se ha logrado adoptar Está muy presente en mercados asiáticos porque se venden mucho ya que te dan muy buena practicidad y muy buen espacio al interior Principalmente en la segunda fila de asientos ¿Qué te puedo decir de este Kia Soul? Te ofrece un nivel de seguridad que es muy bueno y muy completo Y de hecho frente a sus rivales es de los vehículos más seguros Tienes de entrada una muy buena estructura de aluminio reforzado y más ligero 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción, el tan importante control electrónico de estabilidad, entre otros asistentes más En la seguridad realmente es un vehículo bastante completo y no le falta prácticamente nada En el motor, esta primera versión monta el motor más pequeño de la gama Uno de 4 cilindros 1.6 litros que entrega 121 caballos de potencia y 111 libras de torque Y se acopla a una transmisión manual o automática de 6 velocidades, la que tú quieras ¿Qué te ofrece este motor? Un manejo suficiente para la ciudad Es cierto, no es el vehículo más eficiente ni en sensaciones de manejo y tampoco en consumos de combustible Rondarás en consumos entre los 9 y los 11 kilómetros por litro dependiendo de cómo manejes y también dónde vivas Pero realmente para la ciudad y salir eventualmente a carretera es una mecánica suficiente Justa así en algunos momentos, pero suficiente para lo que busca darte En el equipamiento es un auto sobresaliente y más en esta versión y por este rango de precios Considera que es 2021 Tienes por el exterior faros de tecnología de iluminación halógena con un proyector Pero por la parte de atrás una cámara de reversa con guías dinámicas y sensores auditivos Al interior una pantalla bastante grande de 8 pulgadas con conectividad para los teléfonos Aire acondicionado manual, puertos de carga, unos asientos que son bastante cómodos Un volante de multifunciones, forrado en piel y también salidas de aire y puertos de carga para la segunda fila de asientos Y recuerda seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Además de suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti Ahora sigamos con el video Si consideramos lo que ofrecen sus rivales en este rango de precios es de los autos que más ofrecen Ojo, considera que es la primera versión y que este auto como modelo 2022 está por encima de los 350 mil pesos Pero ahora veamos que ofrece Hyundai Tucson para que sepas cuál es tu mejor opción a compra Tucson de entrada ya lo viste, es un vehículo más costoso porque te ofrece más en todos los apartados De entrada el motor es más grande, algo muy costoso en todos los vehículos Porque Tucson, esta versión que estás viendo es la más equipada del 2017 Es la versión Limited Tech Lo repito, cuesta 375 mil pesos ¿Y qué te ofrece? El motor es uno de 4 cilindros, 2.4 litros, naturalmente aspirado Con más o menos 170 caballos de potencia y 160 libras-pie de torque Que se acopla a una transmisión automática de 6 velocidades con tracción en el eje delantero Al tener un motor más grande tienes un mejor desempeño tanto para la ciudad como para la carretera Ojo considerando que si es un vehículo más pesado Y que al ser un vehículo más familiar puedes transportar a más personas o más volumen de carga Por eso los motores son más grandes Pero al ser más grande te da esto Mayores prestaciones para salir a carretera, hacer rebases, incorporaciones a veas rápidas O subidas bastante pronunciadas que encuentras en diferentes partes de México, de cualquier ciudad Pero en la mecánica claramente es un vehículo que se desempeña mucho mejor que Kia Soul Y también tiene mejores consumos de combustible Rondarás entre 10 y 12 kilómetros por litro por lo mismo Es una mecánica más holgada que tiene un menor esfuerzo y por lo tanto es más eficiente En el equipamiento Tucson es sobresaliente y pocos autos semi nuevos de este rango de precios Y frente a sus rivales los SUVs compactos ofrecen esto Tecnología de iluminación LED con dos proyectores para altas y bajas ¿Y qué significa esto? Que tienes una mejor iluminación en pasos por curvas, en noche y en carretera Sensores delanteros y traseros de estacionamiento junto con una cámara reversa con guías dinámicas Olvídate de pegarle al vehículo de adelante o de atrás cuando te estacionas Con Tucson lo podrás solucionar Al interior un volante forrado en piel, multifunciones, un panel de instrumentos parcialmente digital Una pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con los teléfonos Aire acondicionado automático de doble zona Puertos de carga, cargador por inducción, un techo panorámico Y salida de aire acondicionado y puertos de carga para la segunda fila de asientos Junto con asientos forrados en piel sintética Este nivel de equipamiento realmente es sobresaliente si lo comparamos contra sus rivales Y lo repito, en el rango de precios En la seguridad también es un vehículo muy completo Pero prácticamente ofrece lo mismo que Kia Soul 6 bolsas de aire, una buena estructura y todos los asistentes electrónicos más importantes Y claramente Hyundai Tucson es un vehículo mucho más grande Porque la segunda fila de asientos es un poquito más amplia para las piernas, para la cabeza y también a lo ancho Puedes meter con suficiente comodidad y facilidad a 3 personas de buen tamaño Y también el espacio de la cajuela es muy grande Porque, lo repito, es un vehículo para la familia, para salir de viaje, a carretera Y puedes meter hasta 5 o 6 maletas de buen tamaño Entonces, considerando esto, ¿cuál podría ser tu mejor opción de compra? Y te voy a decir mi recomendación con base en lo que hemos manejado aquí en ciminuevos.com Y la experiencia que hemos tenido con diferentes vehículos Recomiendo Kia Soul ampliamente para cualquier persona Porque por el rango de precios, por el año, por el kilometraje, por las condiciones Es un vehículo ampliamente recomendable Pero principalmente para quien busca un vehículo citadino Un auto para moverte en la ciudad, en el tráfico de esta misma Y salir quizá una vez al mes, dos veces al mes a carretera Porque esta mecánica es algo justo y algo limitada Los consumos de combustible en carretera se van a elevar Y quizá no sea el vehículo más eficiente y tampoco más grande que estés buscando Pero si requieres más espacio, si requieres más potencia Un vehículo más equipado y claramente más amplio Vete por Hyundai Tucson Podrías ser Tucson para una familia que sale mucho a carretera Quizá cada fin de semana O por tu trabajo, vivas en otra ciudad y trabajes en la Ciudad de México O en otra ciudad y vivas en otra ciudad de cualquier parte de la República Mexicana Tucson va a ser tu mejor opción Es un auto más seguro, más amplio, con más motor y más equipado Ojo, considera que claramente al ser un vehículo más grande Los costos de mantenimiento, la gasolina, la refacción de seguro Será más costoso con Hyundai Tucson Y que también tiene algunos años de uso Pero los dos vehículos son ampliamente recomendables Únicamente considera esto Kia Soul es un auto más económico, más pequeño Pero muy, muy recomendable a compra Tucson tiene algunos años de uso Es más grande, más equipado Pero claramente es un vehículo más costoso de mantener Considera esto y quiero que ustedes nos dejen en los comentarios Qué piensan de estos dos productos Y cuál tú te comprarías Dirías por un Kia Soul 2021 que cuesta 319,800 pesos O dirías por un Hyundai Tucson 2017 que cuesta 375,000 pesos Déjanos todo en los comentarios No olviden suscribirse, dejarnos tu like Y nos vemos muy pronto en una nueva rata Ah no, tengo que cerrarlo ahí Mike, ¿verdad? Déjanos todo en los comentarios No olviden suscribirse Y si algún vehículo de los que hoy vimos se interesó Va en la descripción porque hay un link de cada auto Para que lo veas, te subas, lo manejes Y lo compres rápidamente en nuestro portal Seminuevos.com Donde encontrarás una infinidad de opciones De todos los segmentos, de todos los precios Colores, categoría y ciudad de la República Mexicana Ahí seguro encuentras el mejor auto para ti Porque nosotros lo tenemos disponible en nuestro portal Sin más me despido Pero nos vemos muy pronto en un nuevo video ¿Algún auto te interesó? En nuestro portal Seminuevos.com Tenemos el auto ideal para ti Del año, del color, versión y precio que busques Encuentra el link en la descripción